Música Por eso mismo, pido que eres mucho, para contarte al mundo toda mi vida Solo soy un misionero de esta tierra, con el poder para esculpir en la madera Mi religión y mi esperanza, llevando al mundo bendición y caridad Mi religión y ese sueño, con esa gracia que me ha dado que vaya Y con la fuerza que me toca conmigo, de vivir sin la historia y para Y un lado con la fuerza de mi hermana, que me acompaña desde el cielo con su luz Ahora puedo reafirmar lo que soñaba, haciendo el bien, defender la maldad Le doy las gracias a mis seres más queridos, que me toquen siempre desde el más allá Música 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 Música